Ciudad de Mallorquín. Una imagen vale más que mil palabras. Villa Campestre, Country Club Villas, Ciudad del Mar, Caujaral y recientemente Altos de los Rosales, son urbanizaciones ubicadas en predios de Puerto Colombia y en ellas viven decenas de miles de personas que diariamente se desplazan hacia Barranquilla. En esa zona se ubican universidades, colegios, clínicas y centros comerciales y todos los anteriores generan un flujo vehicular que ya hoy sobrepasa la capacidad de las vías de acceso y salida de todo lo que por esa zona funciona. Hoy Argos urbaniza el megaproyecto Multiestrato 3 y 4 Ciudad de Mallorquín donde se planea construir 18 mil apartamentos y sus linderos serían la primera Circunvalar, la prolongación de la Carrera 53 en área de Puerto Colombia, la prolongación de la Vía 40, Circunvalación de la Prosperidad y la avenida frente al nuevo Colegio San José. Vías absolutamente insuficientes para absorber la cantidad de vehículos que aportará Ciudad de Mallorquín. Se aprecian las megamoles que conforman esa urbanización y que esos edificios, de acuerdo a lo que se muestra, no cuentan con parqueaderos para residentes y visitantes solo en las calzadas, como también una exagerada cantidad de edificios apiñados que generarán una densidad poblacional y vehicular sin precedentes en Barranquilla. Lo que se muestra en este video se desarrolla en un área que no alcanza al 25% de lo que será esa urbanización, así que aún le queda a Argos un 75% más de espacio para seguir construyendo y sin nuevas vías de acceso y salida. Argos será el responsable de un incremento desmedido del tráfico y como generador de un enorme problema, debería aportarle a una solución, así fuera parcial, como sería financiar y construir el necesario puente de la Carrera 65 sobre la Circunvalación, que une dos desarrollos inmobiliarios de su propiedad y una glorieta sobre la prolongación de la Vía 40, Circunvalar de la Prosperidad, que empalme con una de las principales vías internas de Ciudad de Mallorquín. El colapso en la movilidad de todo ese amplio sector de Puerto Colombia, donde han sido aprobados los permisos, obviamente incluirá al norte de Barranquilla. Viniendo de la Vía 40, pueden apreciarse las instalaciones industriales en las que hoy laboran más de 6.000 empleados, plantas de producción que generan empleo formal, pero con los movimientos propios de la industria, ruidos, actividades las 24 horas del día y la movilidad propia de más de 6.000 empleados. Argos anuncia la construcción de ocho torres de apartamentos VIS, de 47 y 50 metros cuadrados, en una manzana ubicada en esa zona, rodeada de bodegas y plantas de producción que harán colapsar ese sector, afectando tanto la actividad industrial como la tranquilidad que merecen quienes adquieren una vivienda nueva. Y esta manzana sí está situada en Barranquilla, así que pretende trasladar al norte de nuestra ciudad el tipo de desarrollo urbano que le han permitido en Puerto Colombia, si aquí se lo permitimos. Impresionante el cambio de propuesta urbana que ha tenido Argos, con sede en Medellín. Si lo comparamos con los armoniosos, desarrollos urbanos que inició hace más de 20 años, en el sector conocido como Buenavista, cuando era Urbiza y Cementos Caribe, con fábrica y sede en Barranquilla. Las fuerzas vivas de la ciudad no debemos permitir este tipo de desarrollos que afectarán dramáticamente la calidad de vida de los Barranquilleros, y este video muestra una irrefutable realidad.